Muy bien, bueno, vamos a brindarle un fuerte aplauso para nuestro amigo Pichy y en su primer año radial de este programa que lleva jueguitos ante ella Así que, Pichy, feliz cumpleaños y todos nos encantamos de esta manera ¡Dos, dos! ¡Dos, dos! ¡Dos, dos! ¡Dos, dos! ¡Dos, dos! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!